Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a estar hablando sobre este producto nacional nicaragüense, 100% leonés. Es un producto que salió hace menos de seis meses. Este es un protector de tatuajes, entonces, yo no sé mucho de tatuajes, este es el único tatuaje que tengo, de verdad. Yo estuve investigando y todo lo tengo aquí en este cuadernito mismo, porque investigación primero. Muchas personas tienen como conceptos del cuidado del tatuaje diferentes. Hay mucha controversia, ya que tu tatuador te dice como, ¿cómo lo debes cuidar? Y si va a otro tatuador que hace otro tatuaje, obviamente, te dice de otra manera cómo cuidarlo. Ok, lo primero a notar aquí es que es un producto de plástico, se llama Status Guardian Cuidado Classic. Tiene otro que es también un protector solar, yo elegí este, es el que a mí me funciona, me gusta. Ya que yo tengo un protector solar para todas las fuerzas que ya hicimos ese review, si no, pues vayas a verlo, mi amor, que te hace falta. La marca es Cherry Boom. Como pueden ver aquí, es una bomba y una cerecita. Mi amor, aquí no hay dónde perderse quién es esta persona o esta marca. Ok, la primera impresión que yo tuve de esta es como, lo primero que se me vino a la mente es que puedo reutilizar el botecito. Así lo usé por dentro. Huele divino, huele a chiqui, como a chiqui, cereza. A mí me recuerda a estar chiqui, de verdad. Me gusta. Es algo importante que hidratemos nuestros tatuajes. Entonces, los ingredientes son manteca de cacao, cera de abeja, aceite vegetal, olor natural a cereza. Ok, este es mi brazo sin el producto, vamos a utilizarlo para que vean cómo se ve. Yo lo uso de una forma circular, como haciendo masajes para que penetre más en el piel. En mi mente, esto ayuda, pero la verdad, no sé. Así queda, así se ve, se ve un poquito brillante. Yo este producto lo utilizo dos veces al día. Después de bañarme, lo utilizo y por la tarde, durante todo el transpulso. Porque primero, este producto es muy bueno para hidratar tu tatuaje, ya que es un producto natural, un bálsamo que te va a ayudar a preservar tu tatuaje. Que esté nuevo o ya esté viejo, porque de alguna manera tinta en tu piel. Acuérdate que esto, cualquier tipo de tatuaje, siempre es una herida. Una herida que debe de humectar para que se siga manteniendo. Vale como 220 creo yo, no estoy muy segura, 220 de Córdoba, la verdad, es muy accesible, o sea, esto te va a durar, ay no sé. Esto yo lo compré hace dos meses, dos meses, tres meses creo yo. Y o sea, como no uso mucho, tengo suficiente, creo que para todo el año o más. Aunque tu tatuaje esté viejito, que ya han pasado años, siempre debe de humectarlo. Entonces voy a probar esto en el tatuaje de Steven, entonces vamos a utilizar un poquito mucho, ya que él tiene un tatuaje grande. El primer tip que yo aprendí es, después de la primera semana, de cuidado, seguir ruido de a pronto, o sea, la hidratación es súper importante. Siempre mantener el tatuaje fresco, no importa si sea recién, si es por ahí, si es hace año que estaba hecho, igual mantenerlo hidratado por eso. Porque se puede deteriorar el color y aplicamos bálsamos como este o cremas con bloqueadores solares que puedan ayudar. Es inevitable que los colores se detenionen mediante los años y por el tipo de hidratación que nosotros le damos. Y si están en los brazos, usar un bloqueador solar, yo considero que también no bañarse con agua hirviendo, agua muy caliente, va a ayudar a proteger tu tatuaje, el color del tatuaje. Por ejemplo, yo lo tengo en rojo, o sea, tengo que tener bastante cuidado con esto, me encanta, estoy enamorada, significa mucho para mí. También el cuidado de tu tatuaje va a depender de ti, porque si tu tatuador, tatuador, te dijo que no te pones a la playa, que no te pones al mar, y tú te lo fuiste, mi amor, ¿dónde estás jodiendo eso? ¿te quieres infectar eso? Por eso que te dicen que no vayas a la playa, no te suelen mucho, porque esta herida se puede infectar. Y este ha sido el review por hoy, recuerden cuidar su tatuaje, usar siempre productos naturales y nicaragüense para apoyar al local. ¡Hágalo! Y yo hago match con mi flor, ayer me la compré. Recuerden, si no te regalan flores, cariña, no importa, tú te las puedes comprar sola. Consejo del día, no necesitas un caballo para comprarte el montón de flor. Siempre tú puedes ser la caballera para ti misma, apórtate amor, ternura y buena vibra. Adiós, chambal de la belleza. Adiós, que nos vemos en la próxima que voy a estar hablando. Ya verán, que aún no sé todavía, pero ya verán. Adiós.